Vamos a robar esto Que tal amigos de Facebook y Youtube Sean bienvenidos a un nuevo video Así como lo escucharon Hoy vamos a intentarnos robar el carro Corvette de la Policía Nacional Civil de Guatemala Bueno, como pueden ver este es mi usuario, aquí intenté poner Facebook Gaming pero se le ha ocurrido Aquí dice Aldawick, mi canal y todo Bueno, lo primero que vamos a hacer es intentar que nos arresten Corremos, corremos, corremos Con policía, ahí está Venga, ahí está Paso un carro Ahorita que me arresten Ahí está Ahora vamos a intentar entrar Aquí, aquí es donde tienen los carros Corvette de la Policía Ahí está un carro, pueden ver uno De este otro lado hay otro Aquí hay otro Y aquí hay otro Y aquí hay otro Vamos a robar este Yo tiene llave Ay Bueno, me robo este Este, por favor, por favor Y Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ah, ya empecé a echar uno A la A la A la madre Vamos, vamos Ay Ya, como pueden ver, ya me lo robé Es el carro de la policía de Guatemala Es el Corvette Pues a ver, voy a tratar de huir de ellos Tengo una persecución ahí, me están siguiendo Ay, ahí llegó uno No, vámonos, vámonos Voy a sentir la sirena yo también Vámonos 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 Soy invencible Ah, limosina se me atravesó Vamos a ver, a ver donde dice Binwood Sube, 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 por favor, sube, 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 sube Nooo, miércoles Va 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 Ay Ay, Jesús Oh Ahí está el carro, el MP de Guatemala también Oh Vamos, veníte para acá Como pueden ver también está el MP de Guatemala Ah, ya choqué Vámonos Ya me va a estar el carro Alá, que buen conductor soy Alá, que buen conductor soy Va para la sirena Yo creo que ya me dejaron de seguir Ay, ay, ya estaba todo chocado el carro Como pueden ver ahí lo único que cambia es que no tiene la signa de la policía Solo dice Grand Theft Auto Poli Ah, mi carro, mi mi Fucking carro Ven, ven, ven Uh, vale Vájese Vájese Ah, lo perdí el carro ¿Cómo va a robar este que está aquí? Vájese Vájese Ah, lo perdí el carro ¿Cómo va a robar este que está aquí? Vájese Vájese Ah, lo perdí el carro Vájese Vájese Bueno, que en la vida real El Corvette que Que tenía los del policía de Guatemala Fue chocado Un poco la historia de ese Corvette Ese Corvette fue decomisado prácticamente A un narco Entonces El carro pasó a ser del estado Y entonces se lo dieron a la Policía Nacional Civil Para Las carreras clandestinas y todo eso Pero Eh, según sea actualmente El carro lo chocaron Voy a ver si busco algunas fotos Y se las voy a estar poniendo por aquí De como quedó el carro Uh A ver esa helicóptero Ah Vamos a ver A veces ponen vallas Y ya están Todos los Corvettes ahí en filita Vamos a perder mi tiempo real bien en un minuto De ese lado lo tiene la Como pueden ver El carro es igualito al de la policía Igualito Todo lo que cambia es ese que dice Grand Theft Auto No tiene la insignia de la Policía Nacional Civil Pero es el mismo Ah, ya hay muchos, ya muchos, ya muchos policías me están siguiendo No me pueden Vamos a ver Vamos a ver si nos logramos conseguir Otro Mp Va Para el próximo video Si este video llega A 20 likes Voy a estar traiendo La policía Otra vez de Guatemala Pero En modo negro Hay una policía de Guatemala Que el carro está en negro Y este carro azul Y Amarillo Es nuevo Este carro es amarillo Ah Ya volcamos Vamos a ver Oh, venga, venga Ahí está el Corvette Qué bonito se mira, la verdad Eh Bueno, qué bueno que puse el modo invencible Ay, 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 ay Ah no, ya está muy chocado Vamos, vamos, mejor corramos, corramos, corramos Vamos a ver Tengo que agarrar otro Ahí está el carro Gracias Venga, venga, ahí está distante Reproceso, retroceso, rápido, rápido Ay, ay, ay Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, pa'lante, pa'lante, pa'lante Si quieres también que traiga algún carro de su país Solo déjenlo en los comentarios Y yo estaré Traendo La policía de su país ¡Para la siriana! Mucho cuidado ¡Epa! 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 ¡Se ha alcanzado una máxima velocidad! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vámonos! No me ha subido a más policía ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Vuelan! ¡Ey! ¡Vuelan! ¡Ey! ¡Vuelan para acá! ¡Vuelan! ¡Uh! ¡Cuál de! ¿Cuál está rival de este? ¡Miren! ¡Miren! ¡A eso lo decía! ¡Ahí están los tormentos! ¡Vamos a agarrar de lejos! ¡Y voy a tratar de pasar esa valla! ¡Ah! ¡Ya me picharon el carro! ¡Vamos a tratar de pasar la valla! ¡Venme acá! ¡Venme acá! ¡Venme un carro! ¡Venme un carro! ¡Ah! ¡Quítale la llave! ¡Ahí está! ¡Vamos a tratar de pasar la valla! ¡Ah! ¡Ahí está la valla de puro tormento! ¡Ah! ¡Vamos a robar un puro tormento de estos! ¡Venme acá papu! ¡Ah! ¡Ahí hay otra valla! ¡De solo por ver! ¡Eh! ¡Qué bonito se mira! ¡Hala! ¡Qué magnífico! ¡Qué hermoso! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vámonos! ¡Vamos! Otra persona consiguida Otra valla Y tal vez contigo Ahí está, puse el truco, ahora nos vamos a tratar de acercar para ver Puros policías de Guatemala, que bonito ¿Qué están ahí? De pura casualidad no estarán pidiendo mordida ahorita Veo a cargo a su mismo compañero Vámonos Vámonos otra vez Hoy vamos a saltar con cuidado Ahí está Ahí está Vamos a ver Vamos a juzgar el carro, vamos a parquearnos por ahí Como pueden ver aquí Solo que cambiaba, como les decía Este es el logotipo que está ahí Dice Grand Theft Auto Police Ahí en vez de ese va el logotipo de la policía nacional civil Y aquí pues es igualito Les voy a estar poniendo una foto para que vean la diferencia Estos son barro de los aztecas Las sirenas como que no funcionan, no se mira No se mira La sirena así no se mira Vamos a hacer un modo para ver por enfrente No lo hay Vamos a ver Se mira así Como si damos así Ah que bonito Ya chocé Es hermoso Ah bueno Pasemos Sí, sí, sí Ah, como si Ya estoy en el carro Ahí está Está bien Y como pueden ver Así está el carro Y eso es todo amigos Espero que se suscriban a mi canal Le den un like Lo compartan También me sigan en mis redes sociales También me sigan aquí en Facebook Si están mirando el video en Facebook O que se suscriban a mi canal Si lo están viendo en YouTube Espero que les haya gustado Y como les decía Si el video llega a Benja Life Yo les traigo el otro carro de la policía Que es uno negro Como el que están viendo ahorita en la esquina Ese es otro carro de la policía Que es como la versión antigua Que estaba de negro Y la versión actual Y la versión actual Son de este que es azul y amarillo También tengo el Toyota Hilux Que es de la policía También nacional civil de Guatemala Y si lo quieren que lo traiga en otro video Me pueden escribir en los comentarios Y si quieren algún carro Policía de su país Solo me lo escriben En los comentarios Y yo lo estaré subiendo Gracias por ver el video Y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!